por Creo. ...actuado anteriormente. Este proyecto de ley tiene demasiado tiempo guardado en el archivo, como era costumbre normalmente de guardar las cosas que no tenían interés. Los tiempos han cambiado y muy rápidamente vemos que actualmente, por ejemplo, las aplicaciones en las plataformas han venido evolucionando el mercado del turismo. Y aquí en el Ecuador, a diferencia de otros países que manejan el turismo como una herramienta de ingresos para sus países, para generar empleo en los sectores que más se requiere, porque normalmente el sector turístico está en las playas o en las montañas o en sectores donde no hay acceso realmente a la explotación de otras labores que no sean las turísticas. Ecuador es bendecido, tiene las playas más hermosas realmente del Pacífico. no conozco una playa más bonita que las de Ecuador, ni en el Caribe, ni en el Pacífico, ni en el Atlántico. Ecuador es bendecido en ese sentido. Tenemos un país en el cual uno puede desayunar en la costa ecuatoriana, almorzar en la sierra y cenar en el oriente en un mismo día. O sea, somos realmente, geográficamente, somos bendecidos y podemos explotar increíblemente el tema del turismo. Pero, cuando quien está al frente del Ministerio, en este caso del Ministerio de Turismo, en vez de generar políticas para que los turistas se sientan bien en nuestro país, para que los turistas cuando vengan a nuestro país sientan un buen tratamiento, un buen servicio, porque todo eso depende. Hace un momento el asambleísta Celi mencionaba el tema gastronómico. Indudablemente que el Ecuador es beneficiado en ese sentido. Tenemos en cada una de las regiones una riqueza gastronómica única en la región. Vemos como otros países vecinos explotan ese tema. Y nosotros nos estamos quedando sin llevarlo a la calidad de la que deberíamos llevar. Pero para eso hay que apoyar al emprendedor. Para eso hay que ayudar al emprendedor. Hay que capacitar al emprendedor para que se puedan llegar a esos niveles de convertirnos en una potencia turística. Les mencionaba anteriormente el avance que viene teniendo la tecnología, por ejemplo, a través de Uber. Hoy en día utilizamos Uber, no utilizamos taxis, por seguridad, por garantía, por costos. Lo mismo pasa en el tema de hospedaje. Pero el ministerio encargado de esa área saca un reglamento no limitando no limitando las plataformas. No limita las plataformas. No va contra las plataformas porque sabe que no tiene cabida ahí. Pero a quienes quieren utilizar, invertir en el sistema de hospedaje como los maneja Airbnb, le regula al dueño del establecimiento. Hoy en día, por ejemplo, si usted tiene un apartamento en un edificio y lo quiere poner en alquiler para turismo, no lo puede hacer porque tiene que pedir permiso a la directiva del edificio. Tiene que ir a pedir un permiso anual al ministerio, tiene que inscribirse. Es decir, más burocracia. Cada vez que generamos burocracia, sabemos que esto termina simplemente en corrupción, en lentitud, en los trámites y que no nos lleva nada bueno. A los miembros de esta comisión, porque espero que regrese como es la solicitud hecha por la mayoría de legisladores, les voy a mandar un proyecto para que la ley que se va a reformar se incluya y no permitirle que sea el ministerio de la rama el que venga a poner límites. Nosotros tenemos que abrirnos al mundo, nosotros queremos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Pero justamente es a través de este tipo de cosas las que se limita y no se permite que se traiga la inversión al Ecuador. He tenido la posibilidad de estar en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, donde estos sistemas funcionan. Hoy en día hay totalmente edificios construidos solamente para el alquiler de hospedaje momentáneo, porque esto no es un tema de alquiler permanente como se lo quiere hacer ver desde el Ministerio de Turismo. Esto es únicamente para los extranjeros que desean venir porque simplemente es más económico o se siente más ventajas cuando uno llega. El Ecuador no tiene infraestructura hotelera, el Ecuador es uno de los países más caros que hay en la región para hospedarse. recientemente estuve en la ciudad de Manta, llegué a un hotel, no voy a dar el nombre por obvias razones, pagué 240 dólares la habitación y cuando llegué a la habitación, señores, a la una de la mañana me tocó salir a buscar otro hotel porque era una desgracia lo que me estaban ofreciendo. Entonces, ¿quién controla eso? Eso tiene que dedicarse a controlar el Ministerio de Turismo y no a regular las aplicaciones o las intenciones privadas en ese sentido. Y me tocó irme a otro hotel muy cercano al que estuve y terminé pagando 400 dólares la noche. 400 dólares la noche, señores. Es caro, es caro y no me están dando ningún servicio y créanme, yo le voy a dar los nombres a mi compañero Carlos porque conoce su ciudad y le hice el reclamo a la gerencia del hotel que cómo es posible que hagan eso. Eso ahuyenta al turista nacional y extranjero. Y eso es las cosas que debemos en esta ley tratar de regular igual que los pasajes aéreos, igualmente el hospedaje. Los hospedajes son caros y malos. No hay atención, no hay control del Ministerio del Ramo en que se brinden los servicios necesarios. Cuando a un hotel le ponen 5 estrellas, 4, 3 o 2 estrellas uno sabe a dónde llega y sabe qué es lo que va a pagar y qué va a recibir a cambio. Pero aquí no funciona así y esas cosas hay que regular. Esas son las cosas que en esta ley debemos buscar mecanismos para que se hagan y principalmente no permitir que a través de reglamentos absurdos del Ministro de turno simplemente impidan el libre ejercicio de los ecuatorianos con nuestras propiedades. Gracias, señor Presidente y gracias, señores legisladores. Gracias.